¿El matinal para hoy lleva por título mejorados o transformados? De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3 De niña conocí a muchas personas para quienes la vida estaba llena de dificultades. Las rodeaban los vicios, la violencia, los problemas familiares, la escasez y dolencias diversas. Sin embargo, el conocer a Cristo, su vida fue transformada y hasta su rostro llegaba a tener un aspecto diferente. También sus familias se veían más felices y la bendición llegaba a su existencia. Estoy segura de que también tú habrás experimentado cosas parecidas a las anteriores. Sin embargo, también me parece que el Espíritu Santo muchas veces solo ha producido simples mejoras en la vida porque no se le ha permitido ir más allá. Gracias a Dios, el Espíritu Santo intercedió pacientemente para lograr nuestra conversión. Pero la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿hemos permitido que se posesione de nuestro corazón? Tal vez no. Quizá por eso nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo y nuestra vida interior manifiestan una apariencia mejorada, pero no transformada. Seguimos esperando una transformación cuando Cristo venga. Sin embargo, Dios quiere y puede transformarnos ahora. ¿Qué implica concretamente esa transformación? El siguiente párrafo de la escritora Elena de Juay lo aclara. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Maravilloso, ¿verdad? ¿Te imaginas la influencia de una mujer cristiana convertida y transformada de verdad? Sus palabras, sus pensamientos, sus miradas, sus acciones, todas nuevas a imagen de Dios. Entonces el Espíritu de Dios alcanzará a su hogar, a sus hijos, a su esposo, sus vecinos, su trabajo y su iglesia. Oremos hoy porque podamos ser transformadas aquí y ahora. Que tengas un lindo día. Dios te bendiga.